hey familia de acuarios y más by AC bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a hablar más que nada en la diferencia entre diferentes tipos de de mantenimiento que se le da a los acuarios este y a mi parecer cuál sería el mejor tipo de mantenimiento ok este antes que nada me gustaría invitarlos para que le den like al a este vídeo también me gustaría invitarlos a que se suscriban a este vídeo a este canal este pues me gustaría que compartieran el vídeo con sus amigos con su familia con todos y a lo más importante es que activen la campanita para que la próxima vez que yo suba otro vídeo ustedes sean notificados y puedan verlos ok una vez dicho esto vamos a lo que venimos y aquí venimos a lo que vamos tipos de mantenimiento para acuarios puede haber varios cada quien aprende la forma de darle mantenimiento a un acuario ok pero que si se ponen a pensar por qué se le tiene que hacer o por qué se le llama un cambio de agua a un acuario es porque los peces cuando ustedes tienen peces en el acuario y los alimentan mucha gente no sabe alimentarlos entonces mucho de la comida se va al fondo ok comida que con el tiempo se va descomponiendo más aparte todas las veces de los peces o la o de los peces también se va al fondo y esto se va aumentando el nivel de su pH lo descontrola los nitritos y los nitratos también se desnivela el amonía en su acuario puede ser puede llegar a un nivel bien grande entonces la razón por la cual se le da mantenimiento a un acuario es por uno visual porque es todo lo que la gente quiere ver su acuario bonito limpio las plantas en su lugar la gravilla bonita y sus peces que se vean bien el agua clarita 2 para pues limpiar limpieza eso es lo que quiere y mucha gente no sabe que en verdad cuando a un acuario se le da limpieza cuenta lo visual y cuenta lo limpio que se va a ver el acuario pero uno de los más importantes una de las razones más importantes por la que cuál tú le debes dar mantenimiento a tu acuario es por los niveles de ph los niveles de amonia los niveles de nitritos todo eso y si tú no le haces un cambio lo suficientemente grande se va acumulando entonces en uno de mis vídeos me dejó un comentario y me dijo que cómo aumentar el ph o en el agua o el sistema de filtración entonces para hacer eso en una pecera este hoy me comentó que lo que lo que había yo he explicado lo hacía de diferente manera entonces que él usaba las pompitas esas que son tubulares con una pequeña manguera y aspiraba todo lo que es la grava y así era mínimo el cambio de agua que se le hacía al acuario verdad entonces mi respuesta para eso es es bueno cada quien aprende a hacer a un mantenimiento en su acuario como puede pero al hacerle un cambio de agua mínimo a tu acuario y y no limpiar el filtro cada vez que tú le das mantenimiento a tu acuario que yo lo recomiendo hacer a un cambio de agua o mantenimiento a un acuario cada mes ok ahora en un acuario como éste que hay demasiado pez un cambio de agua me parece que la palabra correcta es sinfoniar algo así déjenme su comentario para ver si lo estoy pronunciando bien porque la verdad yo le agradezco a esta persona porque no tenía yo ni idea de cómo se decía esta acción de de limpiar lo que es la pura grava pues todos aprendemos este canal estamos estamos para aprender y no nomás ustedes de mí yo de ustedes y vamos aprendiendo y es por eso que pues tenemos que comentar compartir nuestros conocimientos y que alguien más oiga y de sus opiniones y aprender los unos de los otros ok de eso se trata este canal de ayudarnos mutuamente y aprender mutuamente entonces al hacer un cambio de agua o al estar haciendo el sinfonia que es nomás la suciedad que está en medio de las gravas de la grava va a ser el cambio de agua o va a ser un tanto así cuando mucho pero todo lo demás tiene lo que es el amonía desnivelado muy alto el ph todo 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 está descontrolado y si ustedes no le hacen un cambio de agua como lo dije a este a esta persona que me comentó yo recomiendo en un acuario hacer la primera decoración la segunda decoración la tercera 50 y la tercera hasta un 65 por ciento cambio de agua y de ahí del tercer mes en adelante cada mes un 65 un 65 por ciento cambio de agua porque más en un acuario como este que tiene mucho pez los niveles de amonía pueden llegar muy alto del ph puede llegar muy alto y eso les daña a sus peces ok entonces la razón por la cual a un acuario se le debe de hacer un cambio de agua y no es extremo es algo normal porque porque lo va haciendo uno gradualmente de 25 a 50 a 65 por ciento el pez se acostumbra a esos tipos de cambios de agua y les hace un bien porque porque los niveles de de amonía el ph todo va a estar más o menos controlado como se dan cuenta que su pequeño ecosistema esto sería un pequeño ecosistema porque porque al planta se agrava al piedra y se reproduce entonces quiere decir que todo todos 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 está como debe de estar y vuelvo a lo mismo un cambio de agua así es bueno porque van a quitar bastante agua bastante agua contaminada y le van a meter agua nueva entonces los niveles de amonía y del ph y todo lo que los químicos o lo que su agua en el acuario puede tener van a estar nivelados si ustedes le hacen un pequeño cambio de cambio de agua de a lo mejor unos 10 15 por ciento de agua cada mes y no limpian el filtro sino que se dilatan hasta dos tres meses sin limpiar el filtro porque ustedes ven que el agua está limpia puede estar el agua limpia pero ustedes no van a ver que el ph está desbalanceado y eso les va a dañar a sus peces a la larga ok entonces porque yo tengo años y años haciendo este tipo de de cambios de de cambios de agua nunca he tenido problemas mis están mis acuarios siempre han estado muy bien siempre se han reproducido los que se reproducen en acuarios los peces que se reproducen en acuarios siempre se han reproducido quiere decir que todo está bien cada quien cada quien aprende a hacer sus propios sus propios cambios de agua cada quien lo hace como lo aprende pero como le digo aquí estamos para aprender yo simple y sencillamente les estoy mostrando la forma en como yo lo he hecho por años y nunca nunca he tenido un problema 25 la primera vez 25 la primera vez 50 la segunda vez 65 la tercera vez y cada vez que le hagan un cambio de agua tienen que limpiar el filtro siempre 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 entonces tengo un vídeo de cómo hacer un cambio de agua por primera vez chéquenlo este para que se den cuenta cómo es que se hace el primer cambio de agua y de ahí se repite el proceso pero lo único que cambia es la cantidad de agua que se le cambia y se le pone a la pecera ok entonces recuerden que cada quien aprende a hacer los cambios de agua como uno se siente bien pero a veces es bueno escuchar y aprender otros métodos a lo mejor son buenos iguales o son no tan buenos como el que uno tiene pero hay que estar abiertos y nuevas opciones entonces para mí yo recomiendo eh que hagan un cambio de agua grande hasta 65% la tercera vez y de ahí al real eh 65% 65% su pez va a estar eh muy contento eh el agua va a estar bien nivelada los niveles de amonia del PA todo va a estar bien y su pez se lo va a agradecer como se lo va a agradecer su pez si es un pez que se reproduce en en acuarios reproduciéndose en su acuario ok pues bueno familia esto va a ser todo por el video de hoy así que eh pues regálame el like acuérdense la campanita y hasta la próxima abur abur